¡Suscríbete al canal! La verdad es que a nosotros no nos gustó nada porque vemos a Alejandro una persona súper sana y súper buena. Incluso no hubiéramos preferido que hubiera salido ya Ana María Aldón o en este caso cuando fueron a la otra isla, la isla de los desolados, que hubiese sido por ejemplo Gilla que también nos parece súper mal educada y no nos gusta nada. En cambio vemos a Alejandro súper educado, súper respetuoso con sus compañeros, además siempre tiene una sonrisa, siempre está animado y a nosotros nos gustaba mucho que se hubiese quedado en la isla. Pero bueno, no ha sido el caso. Y además también ayer hubieron nuevas novedades como que por ejemplo Barranco se convertía en el nuevo dios de la isla dejando a Ferre como líder de los mortales. Y su equipo además estaba formado todo por chicos como eran Hugo, Jorge, Cristian y Nino. Y por el contrario, en la plena de los siervos quedaba Ivana, Elena, Fanny, Avilés y de líder elegida además por el dios Rocío Flores. Que además entre Rocío Flores y Fanny van a tener que aguantar un pequeño castigo por haber estado hablando una de otra. Y es que la audiencia ha decidido que estén juntas y que estén atadas hasta el domingo para que convivan juntas y no se puedan separar. Esto ya sabemos que es normal siempre por el tema de supervivientes que siempre pone alguna cosita así. Y bueno, pues nada, como os hemos comentado, esas son las novedades que tenemos para esta semana. Y eso, no nos cansamos de decir que es una penita que tenga que abandonar la isla en este caso. La tenga que abandonar Alejandro porque para nosotros era un muy buen concursante. Incluso pensábamos que iba a llegar lejos. Pero bueno, así son las cosas y por supuesto que así os les hemos contado. Como siempre ya sabemos que esta semanita vamos a dedicarla un poquito a dar muchos ánimos por el coronavirus. A pediros a todos por favor que no salgamos de casa, que nos quedemos en casa porque es una forma de salvar vidas. Y por supuesto que deseamos que todo esto pase ya para poder hacer nuestra vida normal. Pero mientras tanto aquí seguiremos un ratito acompañándonos y haciéndolos, pues eso, pasar un ratito más, un ratito de diversión, escuchar nuestras noticias, poder comentarlas. Y bueno, por supuesto que os mandamos un abrazote y a los que estéis enfermitos que pronto se podáis recuperar. Gracias por confiar en nuestro canal, Tony Channel, tu diario rosa. Gracias por ver el video.